Los diferentes talleres que realiza el Instituto de Extensión a través del PEGUAM culminan el ciclo 2022 con diferentes muestras y presentaciones. En esta oportunidad, integrantes del Programa de Extensión para Adultos Mayores de los Espacios de Pintura y Fotografía propusieron una muestra en el Centro Cultural Leonardo Fabio. La verdad es que fue un taller de mucho juego, todo el tiempo con sorpresas, con alegrías, experimentamos un montón. El taller no apunta, si bien aprendimos cosas sobre la estética y las cuestiones de cómo encuadrar, cómo intentar mejorar una imagen, lo que más apuntamos fue a lo lúdico, al juego, a la experimentación. Es una experiencia única porque no es solo sacar fotos, sino que trabajamos desde el arte y en cuanto a lo humano es muy lindo porque nos encontramos todas, por lo general, jubiladas y aplicando todos esos conocimientos que traíamos a una vida más lúdica. Esto fue lúdico, sin obligación. Para mí el taller de pintura fue, en primera instancia, el lugar donde ir a hacer algo diferente. Yo me acababa de jubilar cuando me anoté hace cuatro años y quería hacer algo distinto a lo que había hecho durante 35 años. Y entonces dije, me voy a anotar en el taller de dibujo y pintura. Es un grupo de gente maravillosa que nos apoya mucho. Hemos encontrado un lugar muy lindo para estar. Se han hecho amistades también. Nos gusta, jugamos mucho, nos ayudamos mucho también. Somos muy compañeras también. Es muy bonito. La verdad que los invito a que se anoten porque es muy lindo el curso que dan en el PEGUAM.